La banda se empieza a juzgar para ver al continuero La de la fe, para la de la fe, por qué Depende por yo te sigo, del ojo de controlado Yo soy de la banda loca, la de mi piel Porque no me importa nada, te sigo en la vuelta, te sigo en la pata La de la fe, para la fe, para la fe, para la fe Depende por yo te voy, con la alegría, con el continuero Voy a todos lados, en esa piel de mi vida Yo solo me quedo, obliga a tu lado Oh, obliga a tu lado La banda se empieza a juzgar para ver al continuero La de la fe, para la fe, para la fe, para la fe, para la fe Depende por yo te sigo, del ojo de controlado Yo soy de la banda loca, la de mi piel Porque no me importa nada, te sigo en la vuelta, te sigo en la mala Yo voy a dejarlo todo, por la fe a su lado Siempre a todas partes, porque vos, con la alegría Ponemos dinero, voy a todos lados En esa piel de mi vida Yo solo me quedo, obliga a tu lado Oh, obliga a tu lado Oh, obliga a tu lado Oh, obliga a tu lado Total de posesión Y además de tu lado Pero se該, vas a tu lado